muy buenas bienvenidos de nuevo a mi canal con buen domingo que es traigo un nuevo vídeo y esta vez os voy a decir todo lo que has de saber y todo lo que has de conocer de la melatonina sin antes recordarte que si no estás suscrito al canal suscríbete dale a la campanita eso te ayudará y cada domingo cuando suba vídeo te avise con la notificación y dale me gusta o compartid y si ya comentáis de vuestra experiencia o aportáis si os ha parecido os ha gustado el vídeo o no si quise profundizar en el vídeo más ideas yo encantadísimo y nada os voy a hablar de la melatonina que sepáis que la melatonina es un suplemento que he trabajado personalmente mucho tanto desde la experiencia como desde los beneficios e incluso con el estudio del sueño recordad que mi tesis doctoral por si no lo sabéis y soy doctor en ciencia física del deporte está hecho sobre los efectos de la privación del sueño es no dormir en turnos de guardia de médicos con lo cual es un tema que he trabajado mucho y que la melatonina es de los suplementos que más evidencia tienen y de los más seguros y más fiables para mejorar la calidad del sueño vale principalmente la melatonina es una hormona que si llegamos desde la glándula pineal para saber distinguir entre la noche y el día cuando tenemos luz nuestro cuerpo interpreta que es de día tenemos que estar despiertas tenemos que estar en directas y cuando es de noche tenemos que relajar bajar nuestro ritmo nuestro sistema nervioso para simpáticos activa frente al sistema nervioso simpático nos relajamos de por sí y ayudamos a calmarnos y a conciliar el sueño que sucede cuando estos ritmos cercanos los enviamos a tomar por ya sabes dónde se iría pues que realmente tenemos que regular esos ritmos esos ritmos cercanos están desregulados pues tendremos problemas de insomnio nos costará dormir tendremos migrañas sufriremos incluso el famoso y el lag si no planificamos organizamos bien los ritmos cercanos y no los tratamos suficientemente bien y esto también influye en aunque tomamos bien en tener una fase no real es la importante deficiente o de mala calidad con lo cual hemos de potenciar eso no pero no no sólo nos quedamos en la parte del sueño sabemos que cuando hay una mala celebración de melatonina y los ritmos cicaderos desregulados con una disrupción de los ritmos cicaderos está directamente influenciado en aumento del peso aumento de apetito se llama ese hambre hedonista porque no tenemos límite comemos y tenemos mucha hambre y aumenta los triglicéridos en para el colesterol en para las glucemias no nos hacíamos un montón de hormonas que funcionan mal cuando el ritmo cicadano no son los correctos y esto nos podría influenciar en un estado inflamatorio con muchísimos 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 problemas incluso se ha visto que la salud ósea y el sistema muscular hay una inflamación y hay un aumento de riesgo de fracturas cuando se descansa mal cuando no se duerme además de que hay menos recuperación muscular como os digo del tipo colágeno tipo 1 por ejemplo ese que más inicia tiene mala regulación de la fosfata salcalina osteopontina xialoproteína ósea y osteocalcina que son hormonas están involucradas en un buen estado de salud ósea que cuando dos mismos tenemos rimos ticanos de mala calidad o dos mismos mal pues éstos se alteran teniendo un efecto inflamatorio y de posible lesión vale también la melatonina y un mal sueño la melatonina sabemos que arregla ese mal sueño lo mejora mejora la calidad sabemos que la melatonina directamente influye en la sobrecarga de calcio aumentando el contenido de calcio óseo lo cual mejorando a esa calidad ósea ese hueso y mejorando la expresión sobre todo del calcio y su actividad la melatonina también está en directa directamente influenciado la serotonina es además de serotonina está alterada en menopausia cuando hay estados de ánimo depresivos o bajo estado de ánimo ansiedad depresión es además que la melatonina mejoraría esos estados de serotonina regularía además de ayudar a regular la dopamina que puede incluso en excesos de dopaminergicos de dopamina estar muy alterada entonces incluso ayuda a regularlo disminuyendo hasta un 37 por ciento y muy importante en antipsicóticos de muchos efectos secundarios no son antipsicóticos pues la melatonina sabemos que es una buena combinación con nuestros antipsicóticos ya que disminuye los efectos secundarios de estos antipsicóticos algo muy interesante también para la gente que los toma para problemas de síntomas de premenstruales disfóricos pues también sabemos que disminuye el riesgo de estos síntomas jugando la melatonina en personas que tengan pesadillas se ha visto que la melatonina puede exacerbar en primeras semanas esas pesadillas pero que la toma de melatonina continua en más de seis meses que sí que es verdad que es una toma bastante larga disminuye hasta el 80 por ciento las pesadillas las personas que no consiguen dormir de todo bien porque tienen personas muy vivas entonces tener eso en cuenta porque eso yo creo que es algo muy 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 importante para esas personas que padecen de pesadillas muy molestas a la hora de despertarte de no confiar el sueño tiene un sueño muy eficiente más beneficios por la maturina sabemos que también disminuye la pérdida de pelo con lo cual evita esa pérdida de pelo y eso está involucrado en tanto alopecias androgénicas como alopecias otro tipo también mejora la melatonina en la celedad hormonal del igp1 del hormonal crecimiento de testosterona hormonas que para un deportista obviamente si no tiene bien reguladas y no tiene un buen descanso sabemos que habrán lesiones para un bajo rendimiento todo es regular estas hormonas como un agradecimiento y el jefe 1 el testosterona es algo fundamental en el deportista y en cualquier persona que quiera tener una buena salud como decía antes se mete un efecto antiinflamatoria la melatonina mejorando mis mediados en terroquina 6 en terroquina 1 beta el costo es un efecto inflamatorio sabemos que tenemos que evitar aumentando bdnf alfa disminuye la pc 1 el tgf beta y disminuye el cortisol esa hormona de estrés cuando no dormimos se altera y la menatonina tendría efectos directos para evitar este este aumento de cortisol que es una causa fundamental de cáncer cuando está excesivamente elevado vale porque eso tenemos que tener pero no está excesivamente en alza es lo problemático también la melatonina influye directamente mejorando enfermedades neurodegenerativas y cognitivas recordar la maternidad de un efecto son hormonas pero tiene un efecto antioxidante y mejora el sistema monológico y esto se ve directamente influenciable y demostrable en en papers científicos como la anatomía mejora alzheimer fibromialgia depresión parkinson alcoholismo ansiedad y problemas de memoria ya no tiene otro beneficio que tiene y es muy interesante es que aumenta la producción de gastrina vale en personas que tienen úlceras estomacales sabemos que la producción de las tiendas está muy debilitada entonces la anatomía que puede aumentar esa producción de gastrina va a hacer que tengamos una ansiedad estomacal que tengamos menos riesgo o sea menos riesgo de dulce las etcétera otro beneficio como he dicho antes que mejoraba testosterona mejoraba hormonamiento y gp1 es que ha demostrado directamente la anatomía mejorar la calidad espermática aumentando el rato de fertilidad obviamente no hace falta nos diga que sexualmente vamos a estar mucho más activos cuando los mismos mal frente a cuando dormimos bien que vamos a estar mucho más activos sexualmente nuestra realidad el esperma como se demuestran papers va a ser mejor también reduce el riesgo cardiovascular como he dicho antes valen y en otro lado interesante y para acabar con nuestros tantos beneficios de la noticia como veis que es un suplemento de los tops es que mejora la salud ocular disminuyendo de hipertensión ocular disminuyendo el riesgo de cataratas y la descolaboración de el ojo interferencias positivas que os la dejaré aquí para que lo tengáis como chuleta se combina muy bien con 5 http y con tritófano recordar que el tritófano se metaboliza en 5 http y el 5 http se metaboliza en melatonina o sea que tienen a ser muy similares en su función pero además los beneficios tienen la melatonina también que el resveratrol vale que es un antioxidante muy interesante muy interesante la vitamina c el ala el magnesio y el zinc son interferencias que se dicen positivas combinando melatonina estos suplementos que os he dicho tendremos beneficios notables de la toma de melatonina como interferencia negativa obviamente la cafeína tirosina y te vale que activan ciertos son monas de estrés no son buena una tonina para ir a dormir y estamos tomando cafeína por otro lado para despertarnos pues obviamente va a tener una actividad antagonista no será una buena combinación para nada vale la toma recomendada que es lo que os diría y es lo que os pondría como inclusión de este vídeo que espero os haya gustado es que las dosis pueden ir 0,9 miligramos a 4,9 así que es verdad que en españa la comercialización no puede pasar de 1,8 1,9 por tema de legalidad pero vamos a estos unidos y estos días tienen tomas de hasta 20 miligramos no tiene lógica ninguna porque no hay paper que demuestre que más de 5 miligramos tienen más beneficios a que tomamos más y tiene más beneficio sino que a partir de cada persona es cuando individualizando veremos que toma la más recomendada en mi caso yo recomendaría lo que dicen los papers con mucho 1,8 pero empezar por 0,9 o un miligramo ir subiendo y la dosis hasta 1,9 incluso 2 incluso hasta 5 miligramos que es una dosis muy elevada que para la mayoría de gente no le va a hacer función tanto tanto aporte de melatonina pero son las tomas estandarizadas pero ya os digo con mucho un miligramo a 4,9 miligramos máximo os recomendaría tomarlo 30 minutos antes de acostaros y evitar pantallas azules o pantallas de luz blanca que emitan mucha luz blanca y sea totalmente lo contrario que queremos hacer con la melatonina que es el descansar la oscuridad la relajación y evitemos factores de estrés como mirar el móvil activarnos discutir obviamente o hacer deporte muy pegado al irnos a dormir porque se ha visto que eso aumenta las hormonas noripinefrínicas vale no hay penefrina no la adrenalina y no descansaremos pero sí que es verdad que separado dos horitas de la actividad física directa a dormir hay beneficios incluso de esa actividad física por mejorar la calidad del sueño pero siempre separado un poco por ese problema en que tengamos que estemos muy activados de deporte y obviamente no podemos descansar nada más familia recordad darle me gusta comentar por favor compartir si os ha parecido interesante suscribiros que así no os perderéis ningún vídeo y dejadme en comentarios si queréis que otro tema que os interese o que os sea de gran interés pues no tocar lo antes posible gracias y así es fuertes curcuminos